¡Suscríbete al canal! 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 Eres la razón de mi adoración Yo me rindo ante ti Te doy mi corazón Y todo lo que soy a ti mi Dios Quiero ver en mi tu gloria Quiero hoy sentir tu fuego Y rendir todo mi ser a ti Jesús libre Tú eres mi pasión Eres la razón de mi adoración Yo me rindo ante ti Te doy mi corazón Y todo lo que soy Tú eres mi pasión Eres la razón de mi adoración Yo me rindo ante ti Te doy mi corazón Y todo lo que soy Lléname de ti Hasta rebosar Hasta rebosar Lléname de ti Hasta rebosar Hasta rebosar Lléname de ti Hasta rebosar Hasta rebosar Hasta rebosar Gracias Señor Aleluya Te honramos Señor amado Dios Puede tomar asiento Agradecemos al Señor Porque Él es digno De ser bendecido Amén Un día más Que estemos todos juntos Reunidos Para adorar Y bendecir El nombre de nuestro Dios Y hoy un día muy especial Quiero que usted pueda Tomar su asiento Tranquilito Va a escuchar La palabra de Dios Hoy tenemos un invitado Pero no es un invitado Sino que es un hijo De la casa Uno nacido aquí Con todos nosotros Así que Es un honor Para nosotros Tener con nosotros A nuestro Pastor Pablo de Quique Así que le voy a pedir Que por favor pase Le doy un aplauso Al Pastor Pablo Que ha viajado Hartos kilómetros Para estar con nosotros Mateo capítulo 24 Verso 6 De ahí en adelante Vamos a leer Yo no alcanzo A ver mucho acá Pero ¿Cuántos Nunca Me habían visto No me conocen Levanten la mano ¿Sí? Ah Mucha gente Nunca me habían conocido Algunos de ustedes Los tengo en Facebook Pero nunca los había visto Yo Si es verdad Ahí identifico Hay una Dos Tres Que los veo por Facebook Pero no Nunca los había visto No habíamos cruzado Ninguna palabra Pero Si los bendice Yo tengo una página De la iglesia Que se llama FBN Iquique Una página de Facebook Ahí también pueden ver Y seguir lo que estamos haciendo ¿Sí? ¿Ven? Bien Vamos a La palabra entonces Capítulo 24 Verso 6 Dice así Y oréis Y oiréis De guerra Y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún ¿Qué dice? No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes Y hambre Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto será El principio De dolores El principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces ¿Ah? ¿Está bien? Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Verso 3 Y termino Más El que persevera Hasta el fin Ese será Salvo Cuando una persona Vive Una situación difícil O algo Anormal en su vida Es imposible Que esa persona Vuelve A vivir De la misma manera O que quede inmóvil O inerte Frente a A este evento Que golpeó su vida Hace un par De meses Unos dos Tres meses En Inglaterra Cayó una gran Cantidad de rayos En un momento Eran 500 rayos Por minuto Algo muy 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 Extraordinario Y toda la gente De ese lugar Comentaba esta situación Como algo Anormal Pero muchas veces La gente al otro día Sigue viviendo De la misma manera En Estados Unidos Caían unos granizos De una pelota De béisbol Y la gente Quedó muy sorprendida Pero al otro día A los días siguientes Seguía viviendo De la misma manera El daño De la naturaleza En Chile Durante estos cuatro años De gobierno De Michelle Bachelet Sin ninguna duda Ha generado Un gran golpe En la vida De la gente Momentáneamente En el norte Llueve cinco En el norte Llueve mediodía Y el desastre Es total Es total Una lluvia Como la de ayer Solo en la mañana Dejaría cinco mil A diez mil Damnificados Así De un momento Porque el cerro Se viene abajo Por lo tanto Cualquier cosa Que ocurra Como esa Inmediatamente Debería Producir algo En la vida De hombres En la unidad De pastores Que yo trabajo En Iquique Una pastora De la noche A la mañana Entró por una Enfermedad Muy básica Y quedó Con una pancreatitis Severa Le están diciendo Una endoscopía La endoscopía Entró Y golpeó Una piedra Algo A la vesícula Y se fue Al páncreas Y se le hizo Una pancreatitis Terrible Terminó en coma Por dos meses Y medio Ella estuvo En el hospital Con síntomas De muerte Pasada De una enfermedad A otra Fue terrible Él era el tesorero De la unidad De pastores Un hombre Muy especial Capillán De gendarmería Un hombre De Dios Y él Fue muy golpeado Por esa situación Sin ninguna duda Él decía Después de esto Algo distinto Va a ocurrir Y tiene que ocurrir En mi vida Asimismo Otro pastor Le dio Hace dos días Atrás Por ejemplo Si fuese hoy Hace dos días atrás Hice un holter Un test de esfuerzo Y todo su examen Salió en excelente Corazón perfecto A los tres días Le da un ataque Se va al hospital Y le da un infarto Él cuando me habla Me cuenta Me conversó Casi una hora Estuvimos hablando Por teléfono Me dice él Yo no sé Pero algo Algún propósito Dios quiere conmigo Y Dios quiere con los demás El tema es descubrir Cómo O cuál es ese propósito Cuando yo he escuchado Algunos amigos acá Algunas enfermedades Que algunos han vivido Uno dice Bueno ¿Qué está pasando? ¿Para qué me está pasando esto? Y un apóstol allá Lanzó dos preguntas Dijo que había que preguntar ¿Por qué? ¿Y para qué? Yo siempre creí Que el por qué No era necesario Pero cuando él lo dijo Con tanta convicción Dijo ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Esa palabra Empezó a insertar en mi vida Y dije Sí que hay que preguntar Un por qué Y también un para qué Quiero detenerme un momento Solo para señalar Que Durante este año Y parte del anterior Personas muy queridas Por mi corazón Se fueron a la presencia Del Señor Partiendo por Jorge Esta hermana del de acá Alguien muy Muy querido para mí Lo conozco de muchos años Cuando estábamos Recién comenzando Cuando el piso Era de tierra Él era uno de los hombres Que estaba trabajando Codo a codo Con nosotros Construyó la primera mesa Trabajó conmigo en sonido Era un hombre Muy especial Él tomó este púlpito Que alguien regaló No él Lo raspó Y lo barnizó Y lo dejó En excelentes condiciones Excelentes condiciones Quizás no como está ahora Era un hombre Enormemente de servicio Y yo estaba a 2.800 kilómetros No podía venir Pero a través de la tecnología Mandé mis condolencias A él A su familia Y eso fue un gran dolor Para mí también Así como escuchar La pérdida La muerte de Parrita Ese hombre Cuando yo venía a orar acá Con el equipo de protocolos Estaba sentado allí orando Frío, lluvia, calor Estaba sentado allí orando Cuando yo oraba acá Con el equipo de protocolos Perder la muerte de Elías Un hombre tan servicial Un hombre De enorme capacidad De servicio Es un hombre Que yo le saco el sombrero Con su corazón Y finalmente Janito Que era un joven Con mucha habilidad Tenía un talento extraordinario Un hombre muy sencillo Vio muchos milagros También en su vida Hoy está conociendo El mejor milagro La sobrenaturalidad Y yo lamenté Desde mi distancia Porque esta es mi casa La pérdida de todos Y cada uno de ellos Sin poder hacer nada Más que solamente Preguntar por qué Y para qué No puede pasar Un evento en su vida Sin que usted pregunte Por qué Y para qué Si pasa algo en su vida Y usted no piensa nada No reflexiona nada Tiene un problema Porque todas las cosas Ni una Ni una fruta se cae Ni una ave muere Sin que Dios Tenga un propósito Si usted cree Que solo viene la tierra Sin ningún propósito Producto de la casualidad Usted tiene una Cosmovisión equivocada De lo que es El reino de Dios Por lo tanto Quiero compartir Solo tres ideas Sobre este Este pasaje Que leí Lo voy a hacer muy rápido ¿Sí? Quiero que por favor Esté atento conmigo Tres ideas Que creo Sobre este pasaje La palabra Aún no es el fin Es la palabra Que me golpea Porque aunque Ha ocurrido Todo esto Y algunos han pasado Enfermedades graves Quiero decirle Amada iglesia Aún no es el fin Primero Primera apreciación De estos versículos Nos dice que Dios No nos ha abandonado No ha abandonado Al mundo A pesar de toda la maldad El mundo sigue Siendo el escenario En que el propósito De Dios se desarrolla Dios no tiene Intención de abandonar Sino que tiene Una intención De intervenir Diga conmigo Por favor Intervenir Esto debemos Extrapolarlo Sacarlo del contexto Un momento Para entenderlo A nuestra vida Y comprender Cuál es el deseo De Dios El deseo de Dios Nunca ha sido Abandonarlo No importa Que usted esté viviendo Yo esté viviendo Cosas difíciles Circunstancias duras Tiempo de sequedad Momentos de angustia Errores Pecados El deseo de Dios Nunca ha sido Abandonarlo Aún no ha llegado Su fin Aún no ha llegado Mi fin Aún no ha llegado El fin de esta iglesia Aún no ha llegado El fin para este país Es un principio Muy especial Pero como somos Los seres humanos Somos así ¿Qué pasa muchas veces Cuando alguien Comete un error ¿Cómo somos con él? ¿Cómo somos con él? ¿Qué pasa? Dos imágenes Imagen número uno ¿Qué pasa cuando El discípulo El líder Alguien del líder Dice Comete un error ¿Cómo somos con él? Invirtámoslo ¿Qué pasa cuando El líder Comete un error? ¿Cómo es el discípulo? ¿Cómo funciona? ¿Lo abandona? Porque yo me equivoco Usted ¿Me abandona? Porque alguien Se equivoca En esta iglesia ¿Usted la abandona? Iglesia Concepto Abandonamos a alguien Fíjese que Dios No abandona Su creación Esta creación Se destruye Se hace daño Se lastima Ofende a Dios ¿Y Dios la abandona? Dios no la abandona ¿Por qué usted Entonces abandona? ¿Por qué no le gustó Cómo se sirvió El puesto Que le dejaron El protocolo? El líder ¿Qué le pusieron? Las células No le gustó el cambio No le gustó La modificación ¿Abandona la iglesia? ¿Abandona su puesto? ¿Abandona su líder? Iglesia Familia ¿No le gustó El esposo? ¿Lo abandona? ¿No le gustó El padre que tiene? ¿La madre? ¿La abandona? ¿No le gustó Los hijos? El hijo no salió Como usted quería No hizo Lo que usted esperaba Lo que usted soñaba ¿Lo abandona? Dios nunca abandona Nunca Dios Lo abandona ¿Y usted ¿Por qué ¿Por qué Abandona Entonces? ¿Por qué Yo entonces Abandono? Van a pasar Muchas cosas Duras Difíciles Pero y por eso Vamos a abandonar Este pasaje Está hablando Vendrá guerra Rumores de guerra Cosas difíciles Seduras Pero aún No es el fin Lo primero Que expresa El autor Es que no Se acaba Por las dificultades O por los problemas No se acaba Una relación De matrimonio Por problemas Porque al momento Que usted nace Con un nombre Con un root distinto Con una huella distinto Es absolutamente Un ser distinto Al otro Pero cuando solo Usted quiere ser feliz Y no hacer feliz Al otro Esa relación Nunca Nunca va a prosperar Nunca va a mejorar Porque está basada En que tú me hagas feliz No, no Se basa en que yo Te haga feliz Por lo tanto Cuando no funciona Simplemente se abandona Esa es una filosofía Del mundo ¿No te funcionó? No Sepárate Divórciate Prueba Otra vez Es más No se case Pruebe primero Si funciona Como todo Hoy es desechable Plato desechable ¿Se usó? ¿Se arrugó? No ¿Para qué lo vamos a usar De nuevo? Mejor votémoslo Se desecha Se abandona Por lo tanto El autor Está plasmando El corazón de Dios Dios no Te abandona Levanta su mano derecha Por favor Y diga Dios no me abandona Segunda idea Dios O el autor Está expresando Que ni siquiera Por la multiplicación De la maldad Nos debe desanimar Una parte Una parte esencial Del cuadro judío Del día del Señor Es que en un derrumbamiento Total De todos los niveles Morales Lo que estamos viviendo Hoy Y a una Al parecer Completa desintegración Y cree que todo eso Finalmente lo antecede A una destrucción total Cuando uno ve Oí de rumores de guerra Guerra y rumores de guerra Dice no esto se va a destruir totalmente Viene la tercera guerra mundial Es el comentario Es el comentario que todo el mundo hace Porque ve la maldad Y dice esto no va a mejorar Esto se va a empeorar La caída De todo en nuestra vida Incluso en nuestros valores Más fuerte Si permanecemos en él No va a ser La antesana De la destrucción Sino que son Las arras El anticipo De lo más grande Que Dios va a hacer Con nosotros Escucha este principio La segunda idea Es que La destrucción La maldad Que va en procreación Va en aumento No es la antesala De una destrucción final Escucha esto Todo lo mal Que le pasa a usted Todo lo mal Que nos pueda pasar Como iglesia Uno dice no La iglesia Está viniendo menos gente No que la iglesia Tiene muchos problemas Que lo reclama Que los vecinos Que acá Que el estado Que la ley No esto se viene mal Para la iglesia Esto se viene mal No, 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 no No, no, no Mi hermano Hay que leer la Biblia Dice que nada De lo malo que se ve Es un anticipo Un arra De una destrucción final No, no, no Usted está equivocado Ya vamos a llegar al final Pero no Dice la palabra Aún No es El fin Escucha esto La segunda idea fuerte Es que no importa Cuán mal estés viviendo Cuán complejo Se esté viviendo La realidad de la iglesia Cuán difícil sea Tu trabajo En la célula En el colegio En el trabajo En donde tú estás No importa Cuán difícil sea No es Un anticipo De una destrucción Total en tu vida No es el anticipo De que finalmente Tu vida se va a destruir Y se va a hacer pedazos Un conflicto En un matrimonio No es el anticipo De que se va a separar Se va a destruir No, no Por favor No es un arra De que va a ser peor Simplemente es un momento Que se está generando Pero algo glorioso Va a venir Sobre eso Cuando tú ves Que todo se hunde Todo se complica Y todo se ve difícil El de fe Lee Lee Este pasaje Dice Aún No es el fin Y cuando uno Está viviendo Muy duro Muy difícil ¿Cómo se lo banca esto? ¿Cómo se lo puede bancar? Si es tan duro Si tú no sabes Lo que yo estoy viviendo Pastor Yo no estoy diciendo Lo que dice la Biblia La dice Que toda la destrucción Todo lo que está viniendo Todo lo malo Todo lo amargo Que pasas No es No es un anticipo Del fin Es simplemente Un estado Que debe de pasar Para que venga Realmente Lo que Dios Quiere hacer contigo Estamos dispuestos A pasar Por ese lugar Sosteniendo En un momento Duro Difícil No se escucha No se ve a Dios No se ven A Dios ¿Quién con una enfermedad Continua Permanente Dice no Dios es bueno Dios sana ¿Quién con un cáncer Puede decir No Dios me va a sanar? Uno escucha la palabra cáncer Y su corazón Su mente Se vuelve loca Va a decir No oye esto no Va a terminar mal Esto va a terminar mal Pero la Biblia me enseña Que aún No va a ser el fin Aún no va a ser el fin Aún no es el fin Aún No es el fin Un fracaso empresarial No es el fin Fíjese que Un día Yo estaba haciendo Un trabajo O sea Hice un proyecto Participé en un proyecto De Cercotec Un emprendimiento Y cuando yo Voy a hacer una entrevista Me dice Un amigo Que me estaba asesorando Me dice Tú cuenta Todo lo que hiciste Lo que yo hice Inventé Traté de hacer tres negocios Y los tres me salió mal No dijo Todo tienes que contarlo Yo le digo ¿Pero por qué? Si son Me fue mal En esos negocios Le dice Que la visión De un emprendedor De alguien psicológico Psicológicamente hablando Es que no importa Cuántas veces se equivoque O que le vaya mal Vuelve a intentarlo Se vuelve a reinventar Se da cuenta De lo que le estoy diciendo La psicología También lo apoya Si tú ves Que todo viene mal No es el anticipo Del fin Sino que es el momento Que estás viviendo Para lo que viene Ah Por lo tanto Cuando tú ves A tu hijo Mal ¿Sabes que la gente Que quiere legalizar La marihuana No sabe Lo que es tener Un hijo drogadicto No sabe Lo que es ver A alguien Metido Adentro De los cajones De la basura Adentro Sacando comida No sabe Lo que es eso Para que la gente En Iquique No use tu ropa Los fumones Tienes que romperla Para meterla A la basura Porque si no Tú ves Un día yo llegué Eché una mochila A la basura A los días Andaba el fumón Pasándose con mi mochila Cuando tú ves Alguien así Y tienes un hijo así Tú tienes que La legalización De la marihuana Es la estupidez Más grande que hay Pero nunca has tenido Un hijo drogadicto Pero yo ¿Qué lo tiene? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo lleva adelante? ¿Cómo se lo banca A un hijo alcohólico Rebelde? Dice No, este Está destinado A morir En educación Cuando un niño Se ve mal Complicado Se le dice Ah, este es un futuro Desertor Escolar Inmediatamente Le ponen una tacha Sobre él Pero eso no es Sino un tiempo Un proceso Pero aún no es el fin Diga conmigo Por favor Aún no es el fin Tercero Este pasaje Nos dice Que tanto el juicio Como la nueva creación Son seguros Escuche El juicio de Dios Y la nueva creación Son seguras Nos dice que Dios Contempla el mundo Con justicia Y con misericordia Lo está contemplando Lo está mirando Pero no tiene El propósito De obliterar Escuche esta palabra Esta palabra Obliterar Significa anular O tachar No tiene Propósito De eliminar Al mundo Escúcheme Todo lo mal Que ve Dios Y que contempla Desde su gloria No tiene Propósito De decir Este mundo No funcionó Lo voy a eliminar Lo voy a tachar Lo voy a obliterar Sino que él quiere Crear algo nuevo Escuche esto La Biblia dice Que él va a crear Cielo nuevo Y tierra nueva No es el diseño De Dios Destruir este mundo Y decir Nex No sirvió Vámonos a Marte Me va siguiendo No es el diseño De Dios Es decir Este mundo No sirvió ¿Cuál es el que Sigue en la lista? Y le hace un check Lo tacha Lo elimina Porque no sirvió Y como no sirvió Entonces vamos Con el siguiente El mundo Mis amados Es exactamente igual Simplemente Cuando tú no sirves ¿Qué es lo que Hace la empresa? Nex El siguiente ¿Qué es lo que pasa Cuando Estás En un club deportivo Y te produce Un daño En tu vida ¿Qué pasa? Te tachan ¿Qué es lo que pasa Cuando un pololo No es lo que tú quieres? O la polola No es la que tú esperabas No funcionó Tacha Nex En la filosofía del mundo Cuando un esposo No sirve Cuando una esposa No era lo que tú querías Simplemente Lo tacha Y pones Nex Vamos al siguiente Por lo tanto Nosotros a veces Parece que estamos En esa dinámica Permanente Pero mi pregunta es ¿Cómo puede Uno hacerle un nex A un hijo? ¿Cómo puede hacerle Tu nex A un hijo? Tu hijo No funcionó No siguió la fe No llegó a hacer Lo que querías ¿Qué le vas a hacer? Le vas a dar un nex Lo va a tachar Y le va a decir ¿Sabes que ya no funcionó? Voy a buscar A un siguiente hijo Porque el que tengo Ahora no funcionó Busca una iglesia Te acerca a calle A este lugar Que es un lugar maravilloso Un lugar hermoso Yo sé Porque yo soy de esta casa Después algo No te gustó Le haces una tacha Y le pones Nex Voy al siguiente Voy a la siguiente Tu vida Tu familia Tus padres Tus amigos Un amigo te falló No hizo lo que usted quería ¿Qué hace? Le pone Nex Pasa al siguiente No funcionó ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tachar Ya, ya no funcionó Le vamos a dar Nex No era lo que yo quería O lo que yo pensaba Y como no funcionó Le voy a dar Nex Le voy a despachar Porque ya esto no sigue Así funciona el mundo Así funciona el mundo Cuando algo no funciona Se da de baja, ¿no? Y se acabó ¿Y nosotros cómo somos? ¿Y nosotros cómo somos? El diseño de Dios El dar de baja a este mundo Y decir Ya no sirvió más ¿Lo voy a eliminar? ¿Lo voy a eliminar? ¿Va a eliminar al discípulo Porque ya no sirvió? Porque no era lo que queríamos Voy a eliminar a mi líder Porque no era lo que quería ¿Cómo voy a funcionar entonces? ¿Como el sistema del mundo? ¿O como el diseño de Dios? ¿Le vamos a dar Nex? Cuando uno es su hijo Escucha eso Cuando uno es hijo Nunca le da un Nex a un padre No puedes ¿Se imagina eso? Lo eliminas como padre Y buscas uno nuevo ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo un padre puede darle un Nex a un hijo? Es imposible Puede ser que todo lo haga mal Que todo lo desarrolle mal Que cometa error Te hace error Pero tú nunca puedes darle un Nex Porque sigue siendo Y va a seguir por siempre Siendo tu hijo Tu hija Mi pastor Mi pastor Mi apóstol Mi padre Nunca Nunca me ha abandonado Y si hay que ponerse en la fila De los que han cometido errores Soy el primero Pero nunca me ha dado un Nex Nunca me dio un Nex Nunca me tachó Nunca me eliminó ¿Por qué lo hacemos nosotros? El corazón de Dios es nunca Darle un Nex a este mundo No importa cuántos errores Podamos cometer Cuántos errores cometa este mundo Dios no le va a dar un Nex ¿Por qué nosotros sí? El valor de estas imágenes Tres imágenes que he compartido Con todos sus detalles Que no los voy a repetir Son el mejor de los casos Son símbolos Son figuras Porque aunque está hablando Algo del fin de los tiempos Está mostrando el corazón de Dios Está mostrando el corazón del Padre Y cómo es Él con sus hijos Él quiere conservarnos Para toda una vida Iglesia Dios quiere conservarnos Para toda una vida Esta verdad es una verdad fundamental Que a pesar de todo Como el mundo sea Dios no la ha abandonado Dios no la ha abandonado Para finalizar Solo quiero repetir este versículo Dice más Verso 13 Más el que persevera hasta el fin Este será Será salvo Por favor Más el que persevera hasta el fin Este será salvo Verso 14 dice Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Solo entonces Solo entonces va a venir el fin En todos lados En todo el mundo En todos los idiomas ¿Sabe qué es eso? Eso significa que viene la gloria del Señor Sobrenatural Va a ser predicado en todo El mundo Y testimonio a todas las naciones No va a quedar ni una Sin testimonio de Dios El testimonio es el Espíritu Santo de Dios Que va a venir con gloria Y luego de eso Va a venir el fin Escúcheme eso iglesia Antes que esa iglesia se desaparezca Se muere el apóstol Se muera la pastora Y mueran todos los líderes Antes de que ocurra eso Va a venir su gloria sobrenatural Y va a venir el más grande avivamiento Tiene que venir la gloria de Jehová Antes de que venga el fin Este no es el fin de esta iglesia Antes tiene que venir la gloria de Jehová Antes tiene que venir la gloria del Santo Antes tiene que cambiar el rumbo Antes que se muera Venezuela Tiene que venir la gloria de Jehová primero Tiene que venir su gloria Porque esa es su promesa Ese es su corazón Lo voy a extrapolar a la familia hermano Antes de que su hijo se muera Tiene que venir la gloria de Jehová sobre él Escúcheme Antes de que su esposo se vaya al mundo Tiene que venir la gloria de Jehová sobre él Antes de que su esposa Se acaba el matrimonio Tiene que venir la gloria de Jehová primero Sobre él Porque esa es su promesa Tiene que venir la gloria de Jehová Tiene que venir su gloria primero Y luego será el fin Luego es el fin No va a llegar el fin No va a llegar el fin Hasta que venga su gloria No puede acabar su vida Antes de que venga su gloria No puede acabar Si primero no viene la gloria de Jehová sobre ti Es su promesa No es idea mía Es idea de Dios Este pasaje no solo habla de los eventos finales Habla del corazón de Dios No puede soltar y dar nex A tus familiares Porque primero tiene que venir su gloria Y cuando su gloria sea tan extraordinaria Tan insostenible Donde las iglesias No solo esta iglesia Las iglesias no darán abasto En África hay millones de personas Que se reúnen en templos A campo abierto Pero esa es una nación Y Chile Y Venezuela Y Colombia Y Bolivia Y Arica Y Perú Y Uruguay Y Paraguay Y Guatemala Y México Y Estados Unidos Y Europa España Francia Aún no ha venido su gloria sobre ellos En tu casa aún no ha venido la gloria Sobre tu familia No es el fin Aún no es el fin No, no Aún no es el fin Hasta que venga la gloria de Jehová Entonces será el fin Entonces será el fin Todo el mundo que está al lado tuyo Tiene una gran esperanza Todo el mundo tiene una gran esperanza Porque mientras no venga su gloria No será el fin Mientras no venga su gloria No será el fin ¿Tiene esperanza Tiene esperanza A su familia? A esta iglesia Estamos esperando su gloria Aún no es nuestro fin Hermano Aún no es mi fin No, no Aún no es mi fin Hasta que venga su gloria Póngase de pie Por favor Quiero compartir una canción Muy especial Quiero que la escuche un momento ¿Sí? Y luego voy a orar Solo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento ¿Sí? Por favor No se espera Inconsistente es mi fe Y en mi dolor Me trajiste a la cruz ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para guiarte Confieso que Lo eres todo para mí Todo para mí Al verte a ti Con tus heridas de amor Me sostendrás No puedo tú Nunca dirás Estoy aquí Bajo la sombra de tu cruz Tus brazos son El refugio eterno El refugio eterno El refugio eterno de perdón El refugio eterno de perdón Todo para mí Todo para mí Cristo Cristo En tu sufrimiento Tú pensabas Solo en mí Cristo 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 En tu sufrimiento Tú pensabas Solo en mí Una vez más Diga Cristo Cristo En tu sufrimiento Tú pensabas Tú pensabas Solo en mí Cristo En tu sufrimiento Tú pensabas Solo en mí Mi hermano Cuando en tu mente Está Cualquier cosa Menos Dios No te estoy diciendo Que no pienses En tus hijos En la economía En el trabajo No, no, no Lo que te estoy diciendo Cuando en tu mente Tu fundamento Tu filosofía Tu visión bíblica O lo que está en tu mente Como moral No es Dios Siempre Vas a tenerle miedo A lo que te está pasando A lo que se está viniendo Pero hoy te digo Que eso no es el fin Para sostenerte Tienes que tener En tu mente Como es Dios ¿Cuál es su corazón? Y Él no Te va a abandonar No te ha abandonado Aparte Por nuestra maldad Por nuestros errores No Lo mal que estamos pasando No es el arra Ni el anticipo De una perdición total De una destrucción total Tercero Dios nunca te ha hecho un ex Nunca Eso tenemos que llevarlo A nuestra familia A nuestra relación de pareja A nuestra relación de matrimonio ¿Sabes cómo se hace eso? Pensando en Dios Teniendo en tu mente a Dios Pensando Porque cuando Él estaba muriendo Él pensaba en ti Él pensaba en mí Puedes tú ahora pensar en Él ¡Gracias por suerte! Lesbiense en ti Gracias.